3 minutos y que es lo que vamos a tocar hoy vamos a hablar brevemente debido al tiempo pero una introducción sobre este tema el problema que es el que solucionamos, el que atacamos al aplicar ese tipo de diseños de proyectos, de dispositivos el marco teórico y también diseños con los cuales estamos trabajando modelado que hemos hecho y la fabricación con la cual trabajamos y cerramos con algunos desafíos que hay en este tema pero bueno ¿qué es el Energy Harvesting? es la recolección reaplicación y aprovechamiento de la energía que normalmente se encuentra alrededor del ambiente y que no es utilizada, que se encuentra simplemente latente en el ambiente y en este caso la aprovechamos, la captamos y la aplicamos que hay distintos tipos de energía que se puede aprovechar en la imagen podemos ver algunos como son la energía mecánica la radiofrecuencia hay microgeneradores tribulógicos e incluso la energía solar los paneles solares también pueden entrar como una recolección de energía ¿ok? en el área o el tipo de recolectores de energía como algunos autores le llaman también que nosotros utilizamos o que en el grupo del doctor Francisco López Huerta y el doctor Agustín Herrera Mike es con quien yo colaboro utilizamos la energía mecánica para captarla y aplicarla dentro de esa energía mecánica en sí lo que utilizamos son las vibraciones las vibraciones mecánicas pueden ser remanentes debido al movimiento de un coche debido a la oscilación de un puente de un edificio al caminar de personas todo aquello que todas las vibraciones debido a incluso al aire que pueden generar movimiento por decir un ejemplo en algún semáforo o en algún en el alumbrado público pueden utilizarse y aplicarse para dispositivos de bajo consumo esto este movimiento puede generar distintas frecuencias y tienen distintas frecuencias y es de hecho una de las características que utilizamos al diseñar específicamente y al aplicar también los dispositivos estos microgeneradores de energía porque es importante tomar en cuenta la frecuencia en la cual oscila distintos dispositivos distintos vibraciones mecánicas en el ambiente porque al momento de diseñar nosotros debemos tomar ese valor en cuenta para que la frecuencia de resonancia de nuestro dispositivo se acerque tanto como la frecuencia en la cual oscila el o las las vibraciones que vamos a captar por decir un ejemplo en la tabla que se ve en la diapositiva me dice que la frecuencia máxima según autores del motor de un automóvil son 200 hertz por lo tanto si yo quisiera energizar un sensor que aproveche estas vibraciones y que se las esté tomando de este motor debo diseñarlo de tal forma que sus desplazamientos máximos los encuentren en nuestra frecuencia porque es importante tenerlos como estos desplazamientos porque es ahí donde se genera la mayor cantidad de energía dentro de los de los problemas que tenemos al diseñar dispositivos es la es el el proveerles una energía constante hoy en día con la este con el internet de las cosas con tantos sistemas que están constantemente conectados requerimos de contar con energía que sea constante que no que suministre constantemente estos dispositivos pero que también no 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 contenga elementos químicos o elementos que puedan contaminar más bien elementos que puedan contaminar disculpen elementos que puedan contaminar el ambiente comúnmente como solucionamos esta situación es con baterías es como normalmente suministramos esta fuente de energía móvil para dispositivos pero estas cuentan como les menciono con distintos elementos que contaminan y además impactan también con el diseño del sensor del micro dispositivo que vamos a energizar ¿por qué? porque lo vuelve más voluminoso entonces al poder tener esta situación podemos implementar este tipo de dispositivos para poder proveer energía esto aunado a que con el desarrollo de la tecnología y de los microsensores y de los distintos micro dispositivos que actualmente contamos se ha disminuido también el requerimiento energético de cada uno de ellos por lo tanto es que si bien como lo muestra la diapositiva una de las fuentes de los transductores para poder generar energías con material piezoeléctrico material que se conoce desde hace tiempo nos encontramos o nos vamos acercando se va cerrando la brecha en la cual el voltaje o la energía que podemos obtener de este material puede suministrar o alcanza a proveer de energía a estos dispositivos que cada vez bajan o disminuyen su consumo y aun mantienen una buena o siguen mejorando su eficiencia o ampliando su aplicación entonces para poder aplicar esta energía mecánica de la cual les menciono se tiene en la teoría se tienen tres tipos de principios de transducción que es el de electrostático electromagnético y el piezoeléctrico en este caso nosotros trabajamos con los tipos piezoeléctricos debido a que es posible trabajar y generar geometrías en el orden de micras de espesor y también contamos con la fabricación necesaria para poder aplicarlo les hablo de material piezoeléctrico este material cuenta con la característica que al deformarlo se genera una potencia eléctrica y a su vez cuenta con el efecto piezoeléctrico y cuenta con el efecto inverso que es al yo aplicar una potencia eléctrica este material se va a deformar para este tipo de materiales como les mencionaba si bien ya se ha utilizado a lo largo de un tiempo para acá lo utilizamos normalmente como cotadores piezoeléctricos un motor piezoeléctrico un ventilador piezoeléctrico pero como les mencionaba debido a la energía que puede proveernos y la energía que requerimos actualmente ya se pueden aplicar también como microgeneradores ahora bien la metodología para desarrollar este tipo de dispositivos es la que les muestro en la pantalla que es primero iniciar con un diseño 3D hay que hacer este bueno primero conocer lo que actualmente se está haciendo en artículos científicos pero teniendo ya este conocimiento hay que plantear diseños para poder hacer modelados y simulaciones numéricas esto nos va a servir para tener una referencia si hacemos esta simulación de forma correcta una referencia bastante cercana a lo que en la realidad vamos a obtener al incidir vibraciones mecánicas a este dispositivo en el caso de 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 los dispositivos que nosotros hemos manejado teniendo ya la geometría procedemos a hacer mascarillas estas mascarillas nos van a servir para poder trasladar la topología que yo tengo hacia el sustrato que va que yo estoy generando y que estoy fabricando para posteriormente hacer los distintos tipos de de películas que más adelante les mencionaré y poder empezar a hacer pruebas preliminares y poder aplicarlos y llevarlos a que no se quede solo en laboratorio sino aplicarlos con valga la redundancia una aplicación específica y con pruebas finales que nos puedan proveer de energía como les he mencionado ahora bien actualmente que tipo de de microgenerador de microgeneradores tenemos en la literatura podemos encontrar les muestro estos tres en específico el primero son pruebas de un digamos un parche piezoeléctrico un harvesting piezoeléctrico que se implantó en el corazón de un cerdo y esos movimientos del corazón del animal deformaban el material piezoeléctrico y esa deformación como les menciono generaba el potencial que lo aplicaban que pueden ser aplicados en algún dispositivo en este caso el artículo se enfocaba a la la deformación que generaba el músculo bueno el corazón del cerdo y que generaba un voltaje a través del material piezoeléctrico un segundo es el que se muestra en la figura 7 que es un recolector de energía instalado en un puente este con las oscilaciones del viento y de los de los automóviles y de los camiones y de todo el transporte que pasaba a través de él generaba vibraciones que pueden generar energía o proveer de energía también como les menciono a un sensor y también el último digamos que es un generador textil que la deformación que genera el utilizar en este caso un un portafolio para computadora es lo que puede es lo que genera la energía que puede ser utilizada y aplicada para para energizar sensores o algún algún dispositivo de nuestra preferencia o de nuestra necesidad ahora bien la imagen o el diseño general de esto o de este tipo de dispositivos es el que se muestra en imagen es una viga en cantilibre es una viga empotrada en un extremo y libre en el en el extremo opuesto esto para que oscile digamos que es como un trampolín este oscila al incidir las vibraciones en él y las deformaciones máximas se encuentran en este caso en la base de la viga esta viga le llamamos sustrato este sustrato puede tener la geometría o el diseño que nosotros queramos y sobre este se van a depositar películas que películas primero un electrodo esto para poder extraer o para poder captar la energía que esté generando la siguiente película que es una película piezoeléctrica esta en sí es la película que nos va a generar la energía y en la parte superior de esta película en la cara superior se deposita un segundo electrodo ok este términos generales es la configuración de este de un energy harvest en piezoeléctrico los detalles que debemos tomar en cuenta al momento de diseñar por mencionar algunos son como les menciono la frecuencia de resonancia y al trabajar nosotros en la frecuencia de resonancia al tener los desplazamientos máximos que nuestro material nuestro sustrato con su material y con su diseño va a tener debemos tomar en cuenta la distribución de los esfuerzos porque es importante eso para no vencer para no sobrepasar los límites que nuestro sustrato va a tener y que la vida útil de nuestro dispositivo sea factible o se alargue eso también esta frecuencia de resonancia también se impacta con la longitud de la viga la masa sísmica y el espesor esta masa sísmica el fin con el cual la utilizamos en los resonadores es para poder ajustar la frecuencia de resonancia y también ampliar o aumentar más bien los esfuerzos sin llegar al límite pero repito esto nos permite obtener la mayor cantidad de energía de nuestro dispositivo ahora en el segundo paso digamos en la fabricación en el diseño de estos dispositivos como les mencionaba es un análisis en este caso de elemento finito nosotros el software con el que trabajamos es ANSYS hacemos distintos podemos hacer una gran cantidad de análisis pero en este caso lo que nos interesa saber es la frecuencia a la cual va a oscilar nuestro dispositivo y en específico el primer modo de vibración ¿por qué? porque es la base de la vibración la primera con la cual nos vamos a topar y es hacia la cual tenemos que diseñar o más bien acercar hacia la vibración como les mencionaba de la aplicación que le vamos a dar en este caso puede ser como les menciono un puente un edificio o incluso las vibraciones de una lavadora o del sistema de aire acondicionado por poner algunos ejemplos ahora yéndome un poco más rápido también hacia la fabricación algunos aspectos que tomamos en cuenta para hacerlo lo primero es la limpieza del sustrato ¿por qué? porque las películas al tener impurezas pueden presentar una adherencia no óptima para la aplicación y al tener resonadores que la intención de estos en sí mismos es que estén resonando constantemente puede haber desprendimiento el segundo es un micromaquinado en este punto es en el cual se genera la geometría que yo previamente generé en un software sobre tangiblemente sobre mi sustrato para posteriormente hacer el depósito de un material piezoeléctrico y el depósito de los electrodos superiores ahora bien ¿por qué pongo solamente un electrodo? porque el ejemplo que les traigo o con el cual hemos estado trabajando nosotros como sustrato utilizamos acero este acero tiene dos funciones la primera es la de hacer justamente el sustrato y la segunda también me sirve como electrodo inferior a través de él puedo extraer la energía que nuestra película piezoeléctrica está generando ahora bien ¿cómo decirlo? me agrada decir que nosotros utilizamos una técnica bastante artesanal debido al COVID y todas estas situaciones con las cuales todos hemos estado inmersos nos hemos visto la necesidad de encontrar una variedad de dar a la vuelta las circunstancias y poder generar nuestros dispositivos de forma pues llamémosle casera y el primer paso de forma sí bastante artesanal pero muy eficaz se los aseguro es utilizar una luz una luz UV en este caso una luz comercial para poner uñas de Yelich en la foto de en medio podemos observar las mascarillas que utilizamos nosotros protegemos con un polímero que reacciona con la luz con la luz UV en este caso y nosotros con esa mascarilla protegemos el área que nos interesa que se traslada hacia el sustrato y generar la geometría que en este caso como pueden observar son tres vigas las vigas que están en el centro son las vigas que van a generar mi dispositivo teniendo ya protegido el sustrato lo que pasamos a hacer es el micromaquinado en este caso lo que utilizamos es por electrólisis con cloro de sodio agua y acero inoxidable se pasa un voltaje a través de estos materiales y lo que obtenemos es una geometría como la que se observa al verlo en el microscopio podemos ver que los perfiles son adecuados para la aplicación podemos decir que son adecuados para la aplicación que estamos planteando y podemos liberar así el trampolino la viga que va a ser la que esté resonando constantemente ahora bien en el caso de nosotros trabajamos con óxido de zinc porque hay mucha literatura y si observan en los primeros artículos con los cuales se trabajaban en este tema utilizaban en ese entonces PZT nosotros optamos por óxido de zinc a pesar de que si objetivamente tiene mejores propiedades piezoeléctricas el PZT porque en este caso no utilizamos plomo pensando también en hacer un método de fabricación que contamine menos desde el micromaquinado hasta los depósitos es que utilizamos este material para hacer películas de óxido de zinc utilizamos acetato de zinc la dimensión o las porciones en la depósito de óxido de zinc monetalonamina y este etanol ok y haciendo un proceso de síntesis de media hora es que obtenemos la solución para aplicar nosotros y es lo que les muestro trabajamos con dos métodos de depósito el primero que es por spin coating que este no pudimos obtener películas homogéneas y en este caso el equipo lo que hace es tener la solución en el centro hace girar el sustrato y el mismo movimiento va expandiendo la película alrededor o de toda el área del sustrato ok me voy un poco más rápido para cumplir con el tiempo al final nosotros pudimos observar que si pudimos obtener películas podemos decir que son homogéneas esas esas oscilaciones que obtuvimos a través de una prueba de UVBIS nos pueden sugerir o nos muestran que son películas homogéneas con distintas capas y distintos espesores ahora bien pudimos obtener películas de una micra de espesor a través de los distintos capas fue un depósito multicapa en este caso ok también insisto voy un poco más rápido y eso fue el que especialmente trabajamos digamoslo de forma bastante artesanal insisto dándole la vuelta al COVID pues por spray pirólisis ok lo que nosotros hicimos en el grupo con el cual trabajo utilizamos un compresor comercial adaptándole una válvula que pudiera hacer que entrara aire a presión constante a un pues a un vasito comercial que venden en la farmacia que en este caso se utiliza para medicamentos de nebulación para hacer nebulización para los medicamentos se lo encuentran en cualquier farmacia pero nos dimos cuenta que nos funcionaba perfecto para hacer depósitos como lo ven en la imagen a través utilizando una parrilla a 80 grados a 60 grados perdón y teniendo también una cámara pues llamémosle bastante reciclada pero insisto bastante eficaz en el cual el aire entraba de forma constante a 35 kilogramos sobre centímetro cuadrado y saturaba digamos esa cámara saturaba la cámara de nuestra solución y se generaban películas como lo pueden observar en las imágenes también hay un video que se puede ver como se saturaba la cámara eran películas visualmente homogéneas que eran visualmente incluso a través vistas del microscopio era una película que cubría todo nuestro sustrato y que visualmente podemos decir que era homogénea ahora bien que es lo que obtuvimos nosotros pudimos obtener nanosferas aproximadamente de 250 nanómetros ok también pudimos observar que la película rubosa y que sí efectivamente se podía considerar homogénea confirmamos también el espesor de nuestro sustrato en este caso eran de 50 micras y lo que vendría siendo a mi parecer lo interesante ¿cómo fue que confirmamos que teníamos pues un microgenerador nosotros lo que hicimos también fue debido a nuestro presupuesto pero también aprovechando el equipo nutrido de personas con el que estamos pues hicimos un ¿cómo se llama esto? un shaker ¿no? como le llaman comercialmente un equipo que nos pudiera permitir tener movimientos a las frecuencias que nosotros necesitamos que pudiéramos montar sobre él nuestro dispositivo y poder caracterizarlo en este caso utilizamos literal una bocina comercial ¿no? un buffer y en el cual utilizamos también un amplificador que conectamos a una fuente de corriente directa y utilizando un generador de funciones podíamos hacer estas oscilaciones para poder caracterizar nuestro equipo ¿cómo fue que pudimos confirmar que si oscilaban las frecuencias que nosotros teníamos? bueno se tenía también un sensor comercial en el cual pudimos se puede observar que si efectivamente la frecuencia que nos marca el osciloscopio es la misma que empata con la tabla de este sensor comercial ¿no? también lo interesante de esto es que pudimos observar que las vigas entraban en resonancia que encontraban los desplazamientos máximos al hacerlo experimentalmente comparado con el modelado que hicimos en la simulación que hicimos en ANSYX las frecuencias tenían una variación de .2 Hz por lo cual eran bastante cercanas y podíamos confirmar también que nuestra simulación era correcta que en la realidad obteníamos lo mismo que planteábamos al inicio del proyecto con las simulaciones y en este caso estos ya son videos de las películas de las últimas películas que obtuvimos con el spray pirólisis ahí podemos observar como cuando inicia el movimiento del dispositivo el osciloscopio nota o marca el voltaje que estamos obteniendo y al pararlo también para hacer la diferencia cuando está estático para se muestra una caída en el voltaje que estamos obteniendo en este caso del microgenerador ahora bien para cerrar ¿qué retos son los que los que se con los que cuenta esta área esta área de energy harvesting en primera bueno en primera en realidad todos van hilados que son los materiales la frecuencia de operación y la potencia ok la frecuencia de operación es la pauta que nos va a dar para poder diseñar los dispositivos es la frecuencia en la cual nosotros vamos a instalar nuestro microgenerador al nosotros tener un acercamiento como les menciono de la frecuencia de resonancia contra la frecuencia de operación vamos a poder obtener una mayor potencia ok esta potencia como les menciono es digamos un reto que va de la mano con el diseño de los dispositivos que van a recibir la energía de paralelamente a esos dispositivos que reciben la energía de los energy harvesting ¿por qué? porque como les mencionaba también en un principio estos dispositivos han disminuido la energía con la cual operan son dispositivos de bajo consumo de energía es por eso que este tema de energy harvesting ha retomado tanto impacto y tanta importancia porque ya es posible proveer de energía a dispositivos que se acercan a la energía que actualmente puede proveer estos microgeneradores que actualmente funcionan más como apoyo para suministrar energía pero que constantemente mejoran la eficiencia mejoran la cantidad de energía que se provee y esto con los materiales que se están utilizando ok entonces es por eso que estos tres áreas van de la mano y se siguen haciendo investigaciones se siguen haciendo aplicaciones de materiales de diseños que pueden proveer como les mencioné de energía para distintos microsensores o para distintos nodos inalámbricos que necesitan de energía constante según yo vamos bien a tiempo entonces de mi parte sería todo les agradezco y quedo atento a ustedes gracias 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 Gracias.